En desarrollo, sin ningún tipo de detenimiento, hay el personal en movimiento. Pues búscalo lo más rápido que están en sus redes sociales. Y ahora es mucho. Ahí va, Ruiz. Ahora en los próximos dos, dos, tres días. Quiero agradecer la revista Más VIP, Ramón Almanzar, soy el apoyo, están detrás ahí. Nos hacen un trabajo muy chévere aquí. ¿Cómo? Iván Ruiz, un comunicador que venció muchos obstáculos. Porque la gente cree que es fácil. Pero mira, natural, Iván, sin Photoshop ni nada. Sin Photoshop ni nada. Anda. Bien. No, pero ustedes lo están diciendo y parece sarcasmo. Es Grimer, pero me mire a mí, ¿eh? No, 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 no. Me parecería como que se están burlando. Ruki me dijo, pero mira, sin Photoshop ni nada. Mira, ¿tú sabes qué? Que yo sé qué. Ustedes me están elogiando porque ustedes quieren hacer parecer que tiene Photoshop y no tiene. No, no es eso. Entonces me están diciendo que se ve muy bien. Y quiero agradecerle. Música de agradecimiento. Ahí está la música. Tú estás consciente. Tú estás claro. Dice aventura, pero es la misma música. Tú tienes que estar claro que Laura te pone tu rubor. Te ponen tu rubor que los días venga con eso natural y que no sé qué. Estoy cogidita ahí. Miren, en Samaná, yo siento como una vergüencita ajena. Porque a esa iglesia, hay varias fotos. Hay unas de exteriores también. Roquen. Ajá, mírala ahí. Esa es la Chorcha. Le dicen cariñosamente la Chorcha en Samaná. Una emblemática iglesia de varios siglos. Centenaria, es así. Iglesia centenaria. Cuando yo vivía en Samaná, yo me mudo de Samaná. Cuando Balaguer transforma a Samaná y le tumba la casa a mi abuela. Yo vivía con ella, Lucía Cacabel y Clara. Por favor, señores. Si van a hablar, por lo menos que sea bajito. No importa que no me presten atención. Pero bajito. Entonces, esa parte, mi abuela le colapsó. Se desmayó delante de mí. Me recuerdo, yo tenía que tener seis años. Siete años, porque es la edad cuando yo vengo para acá. Me recuerdo cuando ella me pide, vamos a ver. Ya estábamos donde mi tío Tomás Cacabeli. Y fuimos al terreno. Y ella veía los tractores sacando los últimos escombros de nuestra casa allí, de mi familia. Los Cacabeli Clark. Y yo solo me recuerdo como cuando ella se desmaya. Y es increíble que yo no recuerdo más nada. Como si yo bajara negro también en ese momento. Yo chiquitito, cuando ella de lo lejos, veía los escombros. Y nada más me recuerdo como la otra escena en la noche. Mi tía Jean Cosme buscándome en una estación y trayéndome, bueno, para Bonao y luego para Santo Domingo. El asunto es que yo chiquitito iba a esa iglesia con mi abuela. Nos íbamos a pies. Entonces, nosotros vivíamos frente al malecón, donde están los chimichurris. O sea, el único terreno que yo podía tener en Samaná, que es de mi familia, parece que el estado se apropió. Mi abuela no aceptó un apartamento que le iban a dar. Y nos quedamos así. No tenemos terreno en Samaná. Pero bien. Esa es la chorcha. Y a mí me da vergüenza, primero por mí, que voy tanto a Samaná y no sabía en la circunstancia que están los bancos donde ellos se sientan. Víctor Dumé, un productor cineasta, que nos vimos ahora mismo aquí en el Áncora. Víctor Dumé, un extraordinario promotor del cine y de estrellas internacionales del cine acá. Fue con una productora que va a hacer una película de los cocolos, del origen de los cocolos en Samaná. Sí, señor. La señora ha investigado, es una gran productora y con un gran presupuesto va a hacer una película en Samaná. Víctor estaba enseñándole locaciones y ella se maravilló con la iglesia. Pero cuando la lleva a la iglesia, miren las condiciones que están los... Yo hablé con los pastores y todo. Es un presupuestito. Porque ellos lo que quieren es que les arreglar. Hay que arreglar muchas cosas. Entonces, a ver cómo podemos arreglar esto. Yo le dije que si no yo resolvía. ¿Usted me permite decir algo de Samaná? Usted que habla mucho de Samaná. Yo viví en Samaná primero que usted. Yo hablo y hago. Y yo hago una información que usted posiblemente no le ha llegado. Y si le ha llegado, le ha llegado muy por debajo. A ver. El ministro de Turismo declaró ayer en Fitur en España que las próximas inversiones que se van a hacer en la República Dominicana será el anfiteatro de Samaná y una cadena de hoteles que se va a instalar en Samaná. Tú sabes que yo lo sabía, ¿verdad? Sí, yo sé que usted lo sabía. Y me echó el gancho a mí para que yo lo dijera. Tú sabes que tenemos más de dos años luchando con el anfiteatro. ¡Ay, el anfiteatro! Y cuando el ministro estaba Graimer y Ventura, cuando me hicieron un reconocimiento allá, fuimos a ver hasta los terrenos. Como tenía que ser. Y el ministro de Turismo nos dijo a mí, a Ventura y a Grail, que el anfiteatro que está en Puerto Plata originalmente se iba a hacer en Samaná. Y no se hizo por desacuerdo de los samanenses. Pues son jodones algunos samanenses. Cuando te digo una vaina, te digo la vaina. Pero que había que ejecutar el presupuesto porque eso ya presupuestaba. Había que ejecutar el presupuesto y se lo llevaron para Puerto Plata. Porque si no, el dinero volvía a las altas del Estado. Está lo del anfiteatro. Personalmente yo conseguí, por favor, Ivonne. Personalmente yo conseguí. Luis Medrano me llama Undimeis Iván. El ministro me dice, a ver cómo pueden ayudar a que le vendan el terreno donde tú quieres que se haga el anfiteatro. Donde tú sugieres. Y yo llamé al alcalde Nelson Núñez. Oye, en tres días los regidores y todo el mundo se pusieron de acuerdo. Y claro que no se vendió, porque es una cosa pública. Se cedió a Turismo. Se cedió. Había un grupito de empresarios que querían hacerlo en El Limón. Ustedes vieron que nosotros nos opusimos. Recordamos. Porque lo consideramos que no es. Entonces, ¿qué es lo que yo? Yo no pido comisión. A mí no me interesa comisión ni nada. Ni mucho menos, ni nada. Yo lo que digo que ese anfiteatro hay que hacerlo con esa bahía de fondo. Eso es como lo que va. Y gracias a Dios el ministro de Turismo entendió eso y ahí es que se va a hacer. Ahorita, Miguelán. Y a mí me llegó algo que quizá yo no pueda, pero el diseño ya está hecho. Y tiene que ver mucho con ballena. Inclusive, Iván. Con una ballena. El precio alto. O sea, una cosa preciosísima. Está justificando el precio alto de peaje porque viene el gran anfiteatro de Samaná. No, no, ese precio de ese peaje, perdónenme, no lo justifica nada. Ahí pueden hacer una catedral de oro, la pueden hacer ahí. Ese precio de ese peaje no lo justifica nada. Que acaba de volver a subir ahora. Mira, acaba de volver a subir. Me acaba de escribir el ingeniero Marcos Malespin. ¿Cuánto que se necesita para él resolver eso? Ahí está. Marcos Malespin se va a encargar personalmente. Gracias, Marcos. Yo voy a poner a Marcos con los pastores, que estuve hablando con él, para que ya eso se tramita. Ni siquiera es mucho dinero. Ni siquiera es mucho dinero, por lo menos para lo básico. Y gracias a Víctor Dumé, que no es samanense y se preocupó por eso, que fue quien me puso en el mapa eso. Gracias a Víctor Dumé, un gran productor. Y gracias, Marcos Malespin. Estrella. Gracias, Marcos Malespin. Que siempre que le pedimos ayuda para otros, ahí está él. Gracias, gracias por Samaná. Y gracias a nuestro Dios del Cielo, Todopoderoso. Vámonos con Gray. O nos vamos arriba. Un avance de Gray.